Hola amigos, soy Mario Peña, me podéis encontrar en Twitter en arroba mpna barra baja as. Hola amigos, yo soy Marco Romano y me podéis encontrar en Twitter en arroba marcoromano. Y esto es el Food Track de NFL en AS. ¿Y qué es esto? A ver, pues por ser el primer programa, pues hay que explicarlo un poco. Ya a partir del siguiente, espero que estéis habituados a nuestra tónica y bueno, esta explicación ya no se repetirá. La idea es que, bueno, en la NFL se juegan todos los partidos prácticamente a la vez. Hay muchos partidos interesantes y tal. Entonces, la idea es destacar cuáles son los partidos más interesantes cada jornada, cuáles merece la pena verse. ¿Por qué Food Track? Porque bueno, pues allí en Estados Unidos es muy habitual ver los partidos mientras se come algo, como habréis podido comprar cualquiera que haya visto los anuncios que echan en la NFL. Son todos de zampa. Entonces, pues, ¿qué partidos son los que merece la pena disfrutar enteros comiendo algo en vez de verlos en la Red Zone o verlos al día siguiente o verlos en condensado, etcétera? Entonces, eso es un poco lo que os proponemos. Daros, pues, yo qué sé, estáis empezando a ver la NFL, no sabéis qué partido seguís porque no controláis mucho todavía. O simplemente, ya hay mucho tiempo viendo la NFL, pero bueno, pues, es que no sé qué partido ver. Tal, pues, ¿qué partidos son los que merece la pena poner al Grand Scott Hanson y su Red Zone en pequeñito para seguirlos más a fondo? Bueno, algo que añadir, señor Romano. Bueno, yo creo que es importante dejar claro que esto es nuestra opinión, ¿vale? Que habrá gente que le encuentre otros puntos interesantes a otros partidos, otros duelos, pero bueno, esta es nuestra opinión de los... Vamos a intentar hacer en torno a seis, cinco partidos a la semana, ¿no? Sí, más o menos, porque claro, si dices todos, pues no tiene sentido. Claro, y luego al final en la NFL lo bueno de ese espectáculo, de ese producto que es el fútbol americano, es que siempre hay algo interesante, pero bueno, en nuestra opinión, los seis, cinco partidos con los que nosotros nos quedamos desde esta humilde tribuna, ¿no? Sí, 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 sí. Además, otro pequeño disclaimer, es la semana uno. En la semana uno, no sé a ti, pero a mí me interesan todos, porque siempre quieres ver a todos los equipos para ver cuál puede ser la posible sorpresa, siempre hay un equipo que funciona mejor de lo que se espera, como el año pasado los vídeos, por ejemplo, un equipo que se funciona peor de lo que se espera, no sé, como que al principio tienes muchas ganas de verlos todos y tal y cual, pero entonces, claro, este primer programa yo creo que es el más difícil en ese sentido, pero bueno, vamos a por ello. Vamos a por ello. Vale, pues bueno, empiezo yo. Bueno, lo primero hay que dejar claro que yo soy de los Packers, la camiseta del 12, del verdadero Boat, y bueno, Mario es de Chicago, pero pensé yo no lo llevamos muy bien. Y nada, bueno, ya, haciendo estas aclaraciones, a mí me pide el cuerpo empezar con algo de picante, de morbo, entonces he buscado así un duelo que quizás no se lleve todos los focos, pero que tenga bastante, bastante morbillo, y es el Jets Panthers, ¿vale? Para situarlo en el horario, es domingo a las 7, con el grueso de los partidos de la jornada, y ¿por qué el morbo? ¿por qué el picante? Porque es el partido de los ex, ¿vale? Al ex que nunca te quieres encontrar, pues esto se lo van a encontrar en la primera semana. Darnold, a Darnold se fue de aquella manera de los Jets, un equipo que todo le fue mal, ya no solo es que él no triunfase, sino que todo fue mal allí, y parece que con Joe Brady en los Panthers se ha encontrado un nuevo sitio, un nuevo lugar donde mostrar todo lo que se le presuponía a la universidad, y aparte de Darnold, a mí me parece bastante importante hablar de Robbie Anderson. A mí lo de Anderson me pareció, me parece, me pareció, de lo poco potable que hubo en los Jets de Josh McCown, de, bueno, en los Jets pre-Darnold, y vuelve a coincidir con su ex-quarterback, así que por esa parte bastante guay, y bastante, me parece un partido con bastante mórbolo. Por otro lado, los Jets inician una nueva etapa con Robert Sade, con el hermanísimo de Matt Laffler, con Mike Laffler, con un nuevo quarterback que tiene todo para copar portadas y portadas en Nueva York. Guapo, rubio, estiloso, con un brazaco y que encima juega bien. Vamos, es carne de focos. Y a mí ya, volviendo al tema un poco futbolístico, tengo mucha curiosidad en ver hasta dónde llegan estos Panthers. Sabiendo que los Jets están en una FC este muy muy dura, los Panthers estando también en una NFC sur complicada, yo creo que no se les puede dar por eliminados de primeras. Creo que el año pasado demostraron bastante en defensa y que en ataque creo que pueden dar un paso hacia adelante y que hay que ver cómo entra Terrence Malsa también, el rookie Terrence Malsa, y cómo vuelve McAfee. Y ese es mi primer partido a seguir. ¿Con qué? ¿Con qué nos lo comemos? Está claro, picante, chile rellenos. Y ya está. Precioso. Muy bien, estás enrollado mogollón, macho. Ya ves, es lo que te toca. Venga, vale, pues yo mi primero, el Titans Cardinals, el domingo a las 7 de la tarde. Son dos equipos muy muy ilustrosos, muy muy jugones. Los Cardinals se quedaron a nada de entrar en playoffs el año pasado, pero yo creo que este año lo tienen casi todo para entrar. Lo único que tienen en contra es una división bastante jodida, la NFL Oeste, con los Rams, los Seahawks y los 49ers. Pero bueno, como equipo, tienen muy buena pinta. Khalil Murray de quarterback tiene mejor pinta, de Andre Hopkins, que puede ser uno de los mejores receptores de la NBA, de la NFL. Y en el otro lado, los Tennessee Titans, que ya llevan unas cuantas temporadas estando ahí, mostrando un nivel desde que explotó Tannehill hace un par de temporadas. Y que además este año tiene a Julio Jones. O sea, a todo el arsenal que tenía el año pasado se ha sumado Julio Jones. Entonces, bueno, pues a mí me parece un partidazo, bueno, puede ser muy divertido realmente entre dos equipos aspirantes a meterse en playoffs. Pero es que ya se sabe que luego una vez metido en un playoff, pues puede pasar cualquier cosa. Entonces, ¿qué plato? ¿Qué plato sería este? ¿Con qué lo vemos este? Pues si un plato, pues no sé, algo jugón, pues unas alitas de pollo, por ejemplo. Algo jugón, algo así, disfrutón. Unas alitas con una salsita y guapa. Y siguiendo con el tema de comida. Y una pregunta que a mí me surge, porque yo con los Cardinals tengo ganas de verle, pero también me genera dudas. El entrenador mayormente. ¿Tú crees que Cliff Clinsbury se come el turrón? Ya es que son muchas Ks y LSFs. No sé, yo creo que sí. De momento lo que ha demostrado, no sé, ha estado bien, ¿no? O sea, el año pasado se quedaron fuera de puro milagro. No sé, a mí me gusta y yo creo que cada vez juegan mejor. Y yo soy un equipo que tengo ganas de ver, por lo menos al principio de temporada, para ver si este año realmente arrancan o no. Yo creo que este es el año de verdad. Medir si los Cardinals vuelvan a ser esos Cardinals de Playoff, de rozar Super Bowls. Mimbres tienen, pero a ver, como mucho nombre y a ver como encaja. A ver como encaja. Vamos, vamos a... Venga, tu segundo, pues. Mi segundo partido es el Miami Dolphins-New England Patriots. Un partido de vieja escuela, de... Sí, de la antigua NFL. Además, ya no solo por el Dr. Palpatine. Sí, el emperador Palpatine de esto que se llama Bill Belichick, que todos le sufrimos y yo creo que todos le odiamos y amamos por igual. Y con contra de Jan Flores, que a mí también, aunque sea un head coach relativamente joven o nuevo en esto, ¿vale? Que no lleva ni muchísimo menos la trayectoria que lleva Tito Bill. Sí que me desprende ese aroma a lo clásico, ¿no? Y son dos equipos que, a mi entender, sí que son muy vieja escuela, ¿vale? Aparte de todo eso, creo que con... Que hay un duelo de quarterbacks novatos a mi entender, porque, vale, tú has su segundo año, pero... ¿Su segundo, tercero? ¿Segundo? Segundo, segundo. Segundo, pues mira, mejor me lo pone segundo año y el primero con esto de Fitzpatrick tal, segundo año como tal, ¿vale? O sea, año rookie como tal, para mí, titularidad y ya está claro que McJones va a ser titular. Entonces, creo que me parece un duelo muy interesante para ver cómo con dos entrenadores, rollo vieja escuela, sabor añejo, aroma clásico, encajan dos quarterbacks, que bien, McJones es el prototipo, molde, fenotipo de quarterbacks de toda la vida. Y tú has otra cosa, pero bueno, sí que tengo bastantes ganas de eso. Y de ver también hasta dónde llegan dos equipos que, vía draft, como son los Miami Dolphins, o vía agencia libre, como son los Patriots este en este último verano, se han reconstruido con vistas para el playoff. Y yo creo que entre ellos va a estar la segunda plaza de su división. Y también que tenemos un enfrentamiento maestro contra alumno, ¿no? Claro. Contra flores, que eso también le añade picantito y... Y todo. Y aparte, que se me ha olvidado, el partido domingo, como el anterior, a las 10 y 25, y nos lo vamos a comer con algo que sabes sí o sí que está bueno y que te recuerda casero, es decir, una croqueta. Una croqueta. Bueno, una, varias. Varias, varias de lo que quieras. Una croqueta. Cuchero, jamón y queso, de chorizo, he visto por ahí, de lo que quieras. Me merece varias, varias croquetas. Te toca al segundo. Pues mi segundo es que a mí me parece un partidazo, probablemente el mejor de la jornada, que es el Chiefs-Browns, que podría ser perfectamente, con permiso de los Bills, la conferencia americana el año que viene. Podría ser perfectamente de acuerdo con esto o no. Sí, sí, sin ninguna duda. Además, yo creo que igual que el año pasado los Browns dieron un paso adelante, yo creo que este año van a dar otro más. Y que eso que puede ser perfectamente la final. Puede que sí, yo creo que la mayor incógnita es Baker Mayfield, a ver si realmente se consolida como un quarterback franquicia, tal, pero el resto del equipo, pues, es indiscutible. O sea, Nick Chabbe o... Y los Chiefs, Mario, ¿te parece que van a ser ese equipo ultradominador? ¿O crees que este año ultradominador de su... de su... de su... de su... de su... de su AFC? Sí, eh... a ver... ¿O crees que este año van a bajar? Es que a mí aguantar tanto el nivel como lo hicieron, como lo iban haciendo estos dos últimos años, tres, si te pones... No, yo creo que tienen todos los mimbres para... para ser el dominador de esa conferencia durante muchos años, de hecho. Es que el año pasado, en la Super Bowl, echan de menos que tienen un rosario de lesiones que les deja la línea ofensiva súper tocada. Y... Y hacen lo que quieren. Y claro, y los batalleros son un buen equipo que les gana por eso, pero... pero vamos, si tienen suerte con las lesiones y mantienen el bloque, es un equipazo y Mahons es un talento generacional, vamos. O sea, a mí esto me parece el gran partido. O sea, y esto es un plato de verlo con un plato de calidad. O sea, un plato de calidad. O sea, verlo con un... con lo más bueno que se te ocurra. O sea, ¿qué es lo mejor que ofrecemos en este foodtruck? ¿Cuál es nuestro plato estrella? Uf. Que yo que son... Yo, si me dirías a elegir, soy muy fan de las empanadillas. Sé que nadie me lo compra, pero las empanadillas están muy buenas. No, pero es un partido más de unas empanadillas. Es un partido de... Es que te diría un chuletón, pero es mi siguiente... mi siguiente apuesta, entonces... Es un partido de plato de la casa, o sea, de especialidad, de... Pues unas costillas ahí bien hechas. Unas costillas. Algo así, algo así. Bueno, voy con mi tercero y último. Sí, correcto. Vale, tercero y último. Mario ha hablado de nuestros dos principales favoritos a llegar a la final de la FC. Vamos con el tercero, Buffalo Bills, que se enfrenta a los Steelers el domingo a las 7. ¿Y por qué lo he elegido yo? ¿Vale? Fuera de que... De que los Bills son favoritísimos o favoritos para llegar a esa final de conferencia. A mí me parece que la gente está dejando de lado muy rápido a un equipo con enjundia, con dinastía, con historia, como son los Pitbull Steelers. Y como en su cuate va Big Ben. Ahora que está tan de moda y que en los Packers lo hemos sufrido mucho, lo del último baile, de las dance y tal, tal... ¿Quién sabe si Big Ben se firma su último baile firmando una temporada estratosférica como las que ha hecho muchas a lo largo de su carrera? Porque fuera de... A mí la única pieza que no me encaja en estos dos estiles es Big Ben, que me duele decirlo así por todo lo que ha hecho, pero la única que no me encaja. Pero luego, su cuerpo de receptores, a mí no siendo una maravilla, no me desagrada. Deontay Johnson, Claypool y compañía. Najee Harris yo creo que puede ser el tapado a rookie ofensivo del año, porque creo que va a llevar mucho el peso ofensivo. Es cierto que la línea de los estiles es un poco meh, pero bueno, es que el chico es muy bueno y se salta cualquier cosa. Esto es increíble. Fantasy, la gente de Fantasy, yo lo voy a pillar, si Mario me lo deja, porque nada más sé que es de los que me quita. ¿Quién elige primero, tú o yo? Yo es que... No has debido a decirlo, yo creo que te jodan respecto a lo mejor. Bueno, y aparte de eso de los Bills, que yo creo que este año Joss Allen va a ser MVP, que lleva varios años llamando a la puerta y yo creo que este año se lo lleva. Y aparte de Joss Allen, pues el equipo que son, al final juegan muy bien, juegan muy bonito, juegan muy disfrutón para el espectador, mucho pase largo, big play. Así que nada, un partido para comerse con un pedazo de chuletón, algo rico y sabroso. Pues sí, pues sí. Además, Estefan Dix tampoco... Sí, 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 sí. Grandísimo, un receptor, es que los Bills tienen un equipazo. A mí me parece, fíjate, los principales favoritos, sé que Mahomes está por encima de todo, pero como equipo me parece mucho mejor a nivel de estar completo los Bills que los Kansas, siendo dos equipazos. No sé, pero a nivel general me parecen mejor los Bills y que ya que los Browns... Los tres que hemos dicho son nuestros favoritos para la FC, yo creo. Salvo sorpresa, bueno, que siempre alguno pincha y otro sale mejor. Si eso, todos los años la NFL lo mola por la... ¿Por eso? Claro, claro, porque no me sale la palabra ahora. Muy cambiante. No era esa, pero bueno, luego se me ocurrirá, no pasa nada. Tal vez más programas, así que... Sí, claro, ya en el cuarto programa a lo mejor me acuerdo. No, hombre, te la apuntes y ya está. Última, mi última sugerencia, mi última sugerencia, que son sugerencias, pues cada uno ve al partido que quiera o no, a ninguno. Mi última sugerencia es, pues, un partido muy especial, porque además es que es el primero. Es el primero de la temporada, el Thursday Night Live, entre Buchaners y Cowboys, que además me parece un partido, pues, con su... Vamos, muy bien. Con ganas, con enjundia. Bien, los Cowboys, el año pasado, hasta la lesión de Doug Prescott, iban como un tiro. Yo creo que tienen un equipazo, si les respetan las lesiones. Lo peor que tienen es el entrenador, que yo lo conozco y no lo quiero volver a conocer. Yo también le conozco. Porque, claro, estaba en la misma división. Sí, lo peor que tienen, yo diría de lo poco malos, es el entrenador, pero es un equipo muy bien. A priori, la NFC Este es una división rara. Es tradicionalmente la más rara de la NFL. Siempre puede ganar cualquiera, pero yo creo que son firmes candidatos. ¿No? Los Dallas. Dallas Cowboys a la NFC Este, sí. A mí me pasa con Dallas, algo que me pasa con otros equipos de la NFL, como, por ejemplo, con los Colts. Creo que te pueden hacer una temporada maravillosa o creo que te pueden firmar una temporada al nivel de Troy Lions el año pasado. Bueno, a ver, en principio... Pero tú ves, claro, tú ves su roster y dices tienen de las mejores plantillas de la temporada, pero... Tiene buena plantilla, no sé, y la mala temporada de Dallas del año pasado se debe a que pierden a Prescott y lo sustituyen. Yo no voy a decir que no me parece un equipo que sea muy... Lo sustituyen por Andy Dalton, que me lo voy a comer yo con patatas este año, pero vamos, que la diferencia es notable. Sí, sí, es notable. Bueno, pues eso, pues los Dallas Cowboys, que tienen buena pinta, y enfrente a los campeonísimos, el incombustible, un señor que tiene 44 años... Yo quiero saber si te pasa como a mí, que a todo campeón le odias. Yo creo que tengo complejo de subcampeón. Todo el que gane, tiene mi odio. Sí, siempre que no sea mi equipo, hombre. Claro y claro. La erótica del perdedor, ¿no? La... No sé, la epicidad de esa... No sé. Sí, sí, sí. Está claro que los perdedores tienen ahí un aura especial, romántica, bonita. Sí, justo. Sí, sí, sí. Pero, bueno, la verdad es que, joder, los Bucaner son un equipazo, repiten el mismo roster... O sea, los 22 titulares del año pasado repiten. Y, bueno, que es un equipazo, que es el equipo a batir, porque es el campeón. Y sobre todo que es el primer partido de la temporada, que el desierto ya acaba, ya lo hemos recorrido, y ahora empieza lo bueno. Claro, claro, que es el partido que se pilla con más ganas, realmente, porque la pretemporada está ahí, pero la pretemporada es un poco... Bueno, el parche de nicotina para quitarte el mono, pero ahora viene la cajeta. Y el desafío ya quedó muy lejos, que a los que les gusta echar un ojo al draft siempre está bien, pero nada. Siempre, si el draft y la agencia libre están bien, para mantener el interés y un poco para ilusionarte y tal y cual. Pero lo bueno empieza ahora, lo bueno empieza ahora y empieza con un muy buen partido, Bucaner-Cowboys, madrugada, los jueves al viernes, no sé si decir jueves o viernes, madrugada, los jueves al viernes, a las 2 y 20 de la mañana. Primer partido y ya empieza esto. Pues ya estaría. ¿Y con qué nos vemos eso? Hombre, pues con algo que esté rico, pero que no sea así muy... Porque después de la ingestión, claro, no te vas a acostar ahí después de haberte metido un jabalí a las 2 de la mañana. Algo muy rico, muy bueno, pero al ligerito, con cuidado, que después se duerme mal si tiene pesadilla. Leche con madalas. Pues muy a lojado, que ricas. Pues esto es, esto es lo que venimos a contaros. Os hemos dicho nuestros twitters antes, os lo repetimos, por si queréis hacernos críticas constructivas, eso sí. Si queréis insultarnos también, pues... Exacto. Si nos insultáis, os va a leer mi gato, así que tampoco creo que pase nada. Críticas constructivas, recomendaciones. Yo creo que os habéis dejado tal partido que es muy bueno y tal. Hombre, también, claro, sí, siempre nos vamos a haber dejado el partido de vuestro equipo, nos lo hemos dejado seguro, casi seguro, pero hemos intentado, más o menos objetivamente, decir seis, que nos parecen lo suficientemente interesantes para verlos en directo, para disfrutarlos. Sí, sobre todo, yo creo que también para que el nuevo espectador se pueda enganchar a este deporte, que al final, creo que es lo que debemos hacer todos los amantes de este deporte, al final... Por supuesto. No podemos convertir la NFL en algo de nicho, porque entonces no va a tener la repercusión que de verdad queremos que tenga este deporte en nuestro país. Así que nada. Estamos totalmente de acuerdo en eso. Y nada, y esto ha sido, esperamos que os haya gustado y esperamos veros la semana que viene. Así que nada, un placer y hasta luego. Un saludo, chao. Un saludo, chao.